Muy buenas noches a todos los habitantes de Guanajuato. Quiero comentarles que acabamos de habilitar una página web que se llama coronavirus.guanajuato.gov.mx donde podrán encontrar toda la información oficial sobre el desarrollo de esta crisis de salud que se está viviendo a nivel mundial. Nosotros queremos tenerlos bien informados, por lo cual estamos habilitando esta página web donde podrán ver cuántos casos se tienen confirmados, comunicados oficiales en cuanto a eventos, cancelaciones. También podrán ahí revisar qué hacer para prevenir el coronavirus o qué hacer en caso de que tengan algún síntoma, a dónde acudir, a dónde llamar. Va a haber mucha información. Los invito a que visiten esta página. Es importante mantener siempre la calma, evitar compartir información falsa, cadenas que no saben su origen, abocarnos a las cuentas oficiales. Y hoy el gobierno de Guanajuato ha creado precisamente esta página web para mantenernos muy informados. Paso a paso estaremos dando seguimiento cómo se desarrolla estos posibles casos de coronavirus. Por lo pronto decirles que en Guanajuato hay cero casos, cero casos confirmados. Sin embargo, tenemos que estar atentos precisamente de cómo se desarrolla este tema a nivel mundial. Ojalá que puedan visitar la página, repito, coronavirus.guanajuato.gov.mx Ahí tendrán la información oficial. Pido, compartan este video con sus familiares.